¿Sabes qué es lo bueno de lo bueno de lo mejor? ¡Estás suscrito al mejor canal de Brawl Stars del mundo! ¡Bienvenidos chicos! Hoy vamos a descubrir los regalos triples de Supercell por desbloquear al car motorista También, si conseguís a Spike Ardiente, que si no sabéis que es quien es, os la enseño ahora mismo Porque una es, Dios mío, es el aspecto más chulo, más refacherito Este es, es que mira que chulo Y también, la de Mech ¡Wow! Monster Truck Esta me gusta mucho y la verdad es que, oye, está bien refacherita Chicos, pues vamos con esta skin gratis Porque está dentro del Brawl Pass Si vosotros compréis el Brawl Pass, vienen un montón de cosas, ¿vale? Esta skin no hace falta comprarla si desbloqueáis el Brawl Pass ¡Con el código Aniquilo! Todo el mundo colocando el código Aniquilo en la tienda que nunca se le borre Muchísimas gracias a todos por el apoyo Así que en 3, 2, 1 Reclamamos la skin gratis de esta temporada Cargo en motorista Y vamos con el triple regalo De Supercell Atentos a lo que va a ocurrir 3, 2, 1 ¡Pum! 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 Ahí está Spike Ardiente Cargo en motorista Y Mech Monster Truck Camión monstruoso Tiene una reacción legendaria Ya sabéis, si conseguís hasta 3 skins Os darán estos 3 regalos que acabáis de ver Bien chulos, bien refacheritos, bien increíbles Vale, voy a poner por aquí algunas cositas Y nos vamos a jugar y a ganar A reventar A marcar golazo Espérate, golazo, 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 golazo Con Mech, Mech, Mech Monster Truck Y su nuevo ¡Pum! Por cierto El otro día Que fue antes de ayer Subieron En las redes oficiales Que lo han subido muchos youtubers También lo han publicado Los pines que ahora se pueden editar La verdad es que están bastante Bastante refacheritos Porque lo han hecho bien Adiós Mortis A ver si puedo ayudar por aquí Vale, adiós Solo quedo yo Contra la cole Tata, 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 tata Vale, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo Tata, 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 tata Uy, casi lo voy a morcir Tata, tata, tata Me hago la triple Tata, 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 tata Mortis ¡Wow! Me encanta cuando aniquilo ¡Vámonos! Tata, 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 tata Espérate que tengo que recargar la vida Buenísima Ahí está Jessi que no para Jessi que no para Jessi que no para Mortis Pero que, que, que Hache Mortis Que Hache Venga, otra vez Me voy, me voy, me voy Por aquí, me voy por allá Quiero que se asome alguien Quiero que se asome alguien Cojo la pelota Voy con la velocidad Me convierto en Mega Mech Me acerco, me acerco, me acerco Esto es una victoria Y no, no Marca, yo ni quiero Pero que H Que Hache, loco Que Hache Rebotó en la pared Pero si no hay pared ¿Cómo rebotó en la pared? Me ha dado un bug de esos raros Un bug de esos raros Que rebotan en la pared Y me da Yo que sé ¡Me come! Que no vaya a marcar, chaval Pero que, que se piensa El Mortis Mientras aniquilo este vivo Aniquilo por cero Un mes Jesucristo Vale, 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 vale Que no te marquen Que no te marquen ¡Wey! Ya salgo No, ya no tenía potencia Para parar esto Vale, chicos Activamos el pin Activamos el pin Ah, este es el pin de la De la cara abajo Este no es el pin guapo Ahora vuelve con la velocidad Cuidado, cuidado Protégete, aniquilo Que le han dado a esto Vale, matamos Destruimos Aniquilamos Y ahora sí, ahora sí Ahora sí ¡Te la paso! Te la pasé, wey Te la pasé No me falles No me falles el golazo ¡Golazo! ¡Bien! Vale, después de poner El icono que no era Ahora vamos a poner el bueno ¡Tres, dos, uno! ¡Megamex transformación! Vamos con el golazo Vamos con el golazo Papito Vamos con el golazo Aquí llega aniquilito ¡De lao, de lao, de lao, de lao, de lao, de lao! ¡Golazo! Ahora sí El golazo que no habíamos marcado Ahora lo reventamos Muy chula Mech Monster Truck Ya sabéis que la tenéis en la tienda Si queréis comprarla Código aniquilo Activado Y ahora vamos con La de Spike Que la verdad es que Spike Es otro legendario Increíble Y que me gusta bastante Y por supuesto Vamos a activar Los tres emotes Más chulos que hay Son rosado El de ardiente Y el de Spike Malvado Dios mío, qué chulo están Vale, vamos a pegarle Balloon Brawl Más golazo Espectacular En 700 copas A por ello Qué guapo está Spike ardiente Chavales Es que lanza Bolas de fuego Se acabaron esos pinchos De cactus Ahí está Ahí está Increíble Qué guapo está Tío Me encanta Es brutal Vale, vale Voy hacia arriba Voy hacia arriba Voy hacia arriba No pares Tú no pares Hermano Tú no pares Buenísima Anita No Lanzó el balón atrás No me lo creo Papito Voy por aquí Voy por aquí Izquierda derecha No, pero qué No, me mató Raf Qué suerte tuviste Raf Estaba ahí Ha, ha Estaba chulo Estaba chulo Pero no lo conseguí bien Vale, vale, vale Me voy a poner este No tiene un sonido ardiente Ni nada Ni nada así chulo La verdad Os soy sincero Vale, ahí le damos Perfecto Le estoy pegando a alguien Tranquilito Raf Tranquilito Porque este Está guapo Pero Los demás No sé No sé qué están haciendo La verdad Ojo, cuidado Vale, Patu Kelly Hombre, no vengas a molestar Izquierda derecha Vale, cuidado Vale, va bien Pa, pa, pa Vale, vale, vale Vale, vale Ojo, ojo Ojo, ojo El Mortis El Mortis Que viene el corazón Del Fabio Aniquilo Sí Vamos Vamos a celebrarlo Con Spike Muñoz de nieve El tronco este Que parece el de ¿Dónde están las minas? Aquí ya la he visto Buenísima Cuidado Que queda otra mina Vale, la salta al oso Ahí está el oso El oso Queda derecha Vale Perra de carga básica De esperar al equipo Vale Quiere juergar Quiere juergar No Ni te ha murió Tío No Tío Como odio Que hay un Mortis En mi equipo Es que lo odio Los Mortis Son el peor Brole de balón Brole No ves que no puedes Hacer absolutamente nada Que sí Que te acercas rápido A los enemigos Y todo lo que tú quieras Pero poco más Bro Poco más Eh Rápido esto Buenísima 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 Venga Tu Kelly Hombre No venga a molestar Joder Que Que pena Tío Vale, vale Cuidado No, no, no No, tío Oh Se quedó justo en la línea Vamos Guapísimo Cuidado que me da Me dio Donde está el balón Tío Que no lo veo Eh Eh Madre mía Como esquiva ni kilo Eh Cuatro Tres Dos Uno Vamos No, no, no No me marcas Mortis No me falles Vamos Se gana Se gana Ni te va subiendo Con la super ¿Qué hiciste? No Salgo Dailando esto Vamos Buenísima, tío Buenísima Estamos dando con todo Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Cuidado que esto cae rápido Empate o victoria Vale, lo maté Y tal Necesito Ya oí va Va Me mataron No Otra vez el mortis Y este con la super No me falles Vamos Mortis Bien Ahora me gusta el mortis Porque es capaz de coger el balón rápido Pero es que Es de los peores brawlers que hay Tío Es que no puede coger el balón Buenísima Vamos Vale, bien Empate Empate Vamos ahora con Kar Wow Que locura Vale, vale, vale Me ha gustado por lo menos la partida Me ha gustado por lo menos la partida Ponemos primero su emote Bien chulo que está Y ahora su skin Dios mío Cuántas skins tengo Comenta, comenta Cuál es tu favorita Carl Temerario Carl Montapuerco Carl Leonard Carl Capitán Carl Bucanero Carl Surfista Y Carl Motorista Por cierto Surfista Fue también una skin gratis Del Brawl Pass Si lo desbloqueabas Vale Carl Motorista Tío Qué guapo Vale, ya hemos jugado bastante Ballon Brawl Vamos a Atraco Atraco No lo recomiendo No lo recomiendo Con Carl Ni siquiera he visto el mapa He visto solo el modo Pero A mí me gusta Atraco Vale, vale Este mapa Este mapa Rico Barley de enemigos ¿Cuántas copas tengo Para que la gente tenga Ojo Está guapísimo el emote Amigos Que tiene Que tiene No me lo creo Guapo No me lo creo ¡Uh! Fabros Increíble a la derecha Le voy a dar Le voy a dar Vale, bien Le vuelvo a dar ¡Ampir! Que vino Que vino Que vino Su compañero Desde mi base A defenderlo Yo arriba Luchando contra dos ¿Qué hace mi equipo? A ver Que alguien me lo diga Por favor Que alguien me lo diga Que está haciendo mi equipillo Vale, le doy ahí Uf, casi lo mato ¡Me voy! Vale, estoy en la base Estoy en la base Estoy en la base Le voy a dar Le voy a dar De abajo Le voy a dar Izquierda a derecha ¿Vale? Vale, voy a empezar Voy a empezar con lo bueno Venga, vamos Vamos, vamos Yo estoy haciendo todo lo posible Todo lo posible Va a salir Mr. Pee Nada, eh Va a salir Mr. Pee Me voy, me voy Izquierda a derecha ¡Vamos! No me da No me da ¡Uf, casi! Me voy al otro lado ¡Vamos! Que no me despertáis No me despertáis Chavales No, 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 no Creo que existe No podía defendernos Yo allá arriba Reventando Otra más, otra más, otra más Me ha gustado mucho El pin La reacción O sea Muy chula, chavales Muy chula Me ha Buen regalito triple De Superceller El día de hoy Buen regalito triple Felicidades, felicidades Le he dado a volver a jugar Espero que no Si no, menuda vaina Porque el rico La verdad es que Es muy chulo aquí ¡Uf! Casi mato a ese car Pringadillo Que no tiene skin ni nada Pero, oye Me estaban haciendo Un sándwich bastante chulo Bien hecho por su parte Ahí estamos ¿Ahora qué, Carl? Espérate que le doy también A A Ricolino Que está aquí arriba Venga, Ricolino A Tukeli Me voy rápido a base Izquierda a la derecha ¡Uf! Tengo la Super ya Para darle a la caja a tope La caja la verdad es que Te pones ahí con la pared Y Y mola bastante Venga, Mech A Tukeli Venga, Carl ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todos sabemos que están por aquí Mech Un momento Voy a caja Empiezo 700, 700, 700, 700, 700 Bien, mataron al otro rico Izquierda a derecha Cuidado que viene Carl Voy a seguir dandole a la caja Todo lo que pueda Vale, estamos aquí protegidos Le doy otra vez a caja Mísima Espérate, espérate, espérate Le doy otra vez a caja Uy, estoy a punto de matar al otro Carl ¿Eh? Vamos Bien, bien, bien Me gusta lo que veo A ver si puedo darle Bueno, aniquilo Voy rápido para acá Lo mato Venga, chavales Porfa, no me falles abajo No me falles Defiende como sea No, tío En serio No me lo creo, chavales Estaréis dos abajo Qué mala suerte Vale, chicos Hemos visto ya los tres pines Hemos completado una misión 500 fichas Qué bonito Qué fuerte Qué intenso Y tenemos Bueno, tres pines gratis Y una skin Que, oye Está muy chula Me hace gracia Carl En una moto Nunca me lo hubiera esperado A ver Carl Ya lo vimos ¿Vale? Lo vimos en un coche Pero en una moto O sea Carl claramente Es El conductor De un rollstar Es el piloto Bueno, chicos Espero que os haya gustado Un fuerte like A todos Y por cierto Yo creo que MyJES No nos puede gastar Ninguna broma 642 gemas ¿Me puede cambiar el nombre? Puede cambiarme el nombre Pero sería repetir mi broma Y no estaría chulo Así que yo creo que Con 80 monedas Y 13.000 de elixir No creo que haya venganza Por lo menos pronto No sé lo que ocurrirá En el futuro ¡Ho, ho!